Es la noticia de la semana en Brasil Neymar ya está en Brasil Neymar desembarcó por la mañana aquí en el Río de Janeiro Tras tomar la decisión de operar la última hora del miércoles El jugador aterrizaba ayer en su país sentado en una silla de ruedas Para acoger a continuación un avión privado que le trasladó a su espectacular mansión en Mangarativa Mural suyo incluido Desde allí mañana se desplazará a la cercana localidad de Belo Horizonte Para ingresar en el hospital Mater Dei Allí tienen reservada una lantera del edificio Para albergar al jugador y sus 10 acompañantes que la acompañarán durante la operación Que se harán esta sala especializada Para pasar después a una cómoda habitación La cirugía la llevará a cabo el médico de la selección brasileña Rodrigo Lesmar Con la asistencia de su homólogo del PSG Lesmar fue el encargado de operar a Ronaldo de su lesión de rodilla en el año 2000 Y a su llegada a Brasil ayer Desvelaba que la fisura era ahora una fractura El tiempo de recuperación de esta fractura es en torno de dos meses y medio a tres meses Tras la operación lo lógico es que Neymar se ha dado de alta este domingo Sin saber por el momento si seguirá Brasil O volverá a Francia tras la cirugía Precisamente en el país galo ha salido a la palestra Una supuesta mala relación del cuerpo técnico con los servicios médicos a raíz de su lesión Mientras ya se hacen a la idea De que Neymar sea terminado para esta temporada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!